Buenas noches, compañeras diputadas, compañeros diputados, con el permiso de la Presidenta de la Mesa Directiva. Primero que nada, felicitar a todas mis maestras y mis maestros, a mis tres compañeras maestras y a las maestras y maestros que me estén oyendo. Gracias por formarnos y seguir formando a las siguientes generaciones. Bueno, 5 de febrero de 1917, se promulga en México la tercera constitución oficial del país y se convierte en la primera constitución social del mundo. México se convierte en punta de lanza en el tema de garantías individuales. ¿Por qué? Porque era la constitución más moderna en esa época y porque en los primeros 29 artículos consagraba estas garantías individuales conocidas en su tiempo como parte dogmática. Llega una gran reforma en el 2011 y por primera vez en la constitución conocemos el término derechos humanos. Estas garantías individuales a la postre se convertirían en el término derechos humanos. Esta progresividad en derechos humanos, por primera vez en el 2011, se eleva a rango constitucional y el Estado mexicano se obliga a respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. En el 2019, esta progresividad en derechos humanos se traslada a la constitución del Estado libre y soberano de Quintana Roo. Y gracias al interés de mi compañera Cristina Alcérrica, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales y los demás integrantes de la Comisión y mis compañeros de la Comisión de Derechos Humanos, 13 años después de esta gran reforma del 2011, esta progresividad en derechos humanos se traslada a una ley secundaria como lo es la ley de los municipios y se plasma en el artículo tercero de la misma. Pues es de celebrarse, después de 13 años, que esto sea así, es cuanto.